¿Cuál es el papel que juegan los zoológicos en el área de conservación, investigación y educación? Actualmente los zoológicos se ciñen en tener instalaciones abiertas, libres de barrera, donde el animal se sienta seguro y cerca de su hábitat, combinando las mismas floras y especies que se encuentran en el hábitat para que ellos estén lo más cómodos posible y puedan integrarse muy pronto. Los zoológicos son ventanas abiertas hacia la naturaleza. Es una herramienta muy común utilizada por todos los parques para educar y conservar sobre los problemas que existen hoy en día en todos los hábitats naturales. El comercio ilegal de animales, la explotación sobre estos, es algo que actualmente nos preocupa mucho a todos los parques y es un tema que está sobre todas las mesas políticas y desde la UNESCO se lucha día a día en conjunto con todos los parques para poder llegar a un objetivo en común, que es la libertad de estos y la superreproducción para que no se lleguen a extinguir.